El señor... ¿Ustedes se acuerdan del señor Carrillo? ¿Sí se acuerdan? Bueno, el señor Carrillo, mis queridos amigos, habría sido quien, de una u otra manera, intentó desaparecer el informe que fue revelado el día de hoy y que tiene en jaque mate al gobierno nacional. Sí, el anterior ministro del Interior, Patricio Carrillo. ¿Acaso no hay un traspaso cada vez que cambian de puesto? O sea, el señor salió, fue despedido, entró Zapata. ¿No hay un informe? ¿No hay algo que le diga al otro? O sea, no puede preguntar, no puede escudriñar. Porque el señor Carrillo, que a propósito de su juicio político ya está en camino, habría sido, por boca del señor Boscan, hoy en la asamblea, quien estuvo al frente en la época cuando este informe fue realizado, realizado un informe de inteligencia de la policía donde ya se investigaba el cuñado del presidente, un informe de la policía que no querían que se vea la luz y que el señor estuvo al frente y que se tapó. Se tapó por mucho tiempo. A veces también eso de tener las cosas tapadas, a veces también tiene mucha complicidad de medios. Porque el timing que llaman estos políticos que ya, a veces ya son más políticos que periodistas, el timing es importante. Entonces, tienen muchas cosas escondidas. Entonces, tienen esta denuncia o saben de la pillería, pero dicen, ahorita no, guárdala. Ahorita no, espérense. Ahorita no, parece mentira. Parece conspirativo, pero es real, mis queridos amigos. Así se maneja la oscuridad de la política. Ese lado oscuro, porque hay un lado bueno, hay un lado amable, hay un lado de luz que también tiene la política. Eso hay que decirlo, porque si no estuviéramos recontra, que hiper, que mal. Hay luz, y la mayor luz de la política generalmente se entrega en las elecciones. Y eso fue lo que pasó. Luz verde para un proyecto político que se está afianzando en su retorno. Y luz negra, oscura, para todo lo que ha ocurrido en el gobierno del presidente Lazo, que hoy se voltea la tortilla de una manera estrepitosa, llamándonos a todo el mundo narcos, llamando a quien se le oponía narco, a la misma posta, al mismo Anderson, los vincularon al narco. De hecho, habían divulgado un audio donde supuestamente Anderson hablaba con un máximo líder de una banda y daban a entender, el gobierno daba a entender que Anderson y la posta responden a un grupo delictivo y que por eso sobreviven. Toda esa horrorosidad vino en la época de Lazo, en la época de Lazo. Se está viviendo. Donde supuestamente el presidente más, ¿cómo se llama esta gente? Demócrata, que respeta la libertad de expresión en este gobierno, mis queridos amigos. Póngame el audio donde se le consulta al señor Boscán precisamente sobre el tema de el informe. ¿Emeritaba o no este? Este no es, mi querida producción, pero hay un audio. Este es. Es un video. Adelante. ¿Hacia dónde llegan los alcances que tuvo siendo ministro del interior en este caso de la investigación que ustedes han llevado adelante? Patricio Carrillo. El señor Patricio Carrillo era ministro del interior cuando este informe se intentó esconder al país. Y digo que intentó esconder porque archivar una investigación que tiene indicios para pasar a judicializarse es un intento de obstrucción de la justicia, un intento de esconder información. El señor Carrillo firma los pases de la mayoría de los miembros de antinarcóticos que son castigados y enviados a lugares peligrosos donde habían realizado operaciones de inteligencia y donde los carteles de narcotráfico pondrían precios a su cabeza. No lo firma su secretaria, no lo firma lo firma el señor ministro ex ministro del interior Patricio Carrillo. Así que su responsabilidad es evidentemente política es una decisión política desarticular a la Policía Nacional. Entonces, no nos tenemos que sorprender por lo sucedido el último fin de semana cuando con la misma intención política en el mismo cargo un ministro del interior ha decidido remover el equipo de la fiscal precisamente en mitad de una investigación contra el mismo gobierno. Lo que habíamos mencionado sobre el tema de Zapata, ¿no? O sea, aquí no es, aquí son hechos, aquí no es me cae bien, me cae mal, Zapata es chévere, Zapata es carismático, no, 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 aquí son hechos. Tenemos un ministro del interior que hoy ya se enfrenta a un juicio político y tenemos un ministro del interior actual que no sabe que se le ocurrió cambiar al personal de investigación justamente ahora y que el nuevo personal que viene, que es rotativo, no sé si que cumple las normas específicas. Sobre el dato del juicio político, mis queridos amigos, que lo tengo acá, déjenme ponerlo, escuchen esto. La comisión de fiscalización de la asamblea determinó con cinco votos a favor y cuatro abstenciones la aprobación del informe que recomienda el juicio político en contra de Patricio Carrillo. Esta resolución se dio la mañana de este lunes 13 de febrero. Se ratifica la resolución de esta mesa de fiscalización y se da paso al juicio en contra del ex ministro del interior, Patricio Carrillo, indicó Villavicencio, presidente de la mesa. La asambleísta Gisela Garzón mencionó que el enjuiciamiento político a Carrillo marca un precedente al incluir como causal el incumplimiento de funciones en el tema del femicidio de María Belén Bernal. Se aprobó el informe que recomienda su censura, que ser mujer no nos cueste la vida, mencionó. Entre tantos temas es uno particular sobre el tema de María Belén Bernal. Bueno, y esto está dado, el pasado viernes la comisión lo dio así, mientras que el 19 de enero Carrillo señaló que durante los cinco meses que se desempeñó como ministro del interior recibió alrededor de 300 pedidos de información y fue convocado en 27 ocasiones en distintas comisiones. No pude identificar durante las cientos de horas dedicadas a responder estos pedidos un verdadero interés por conocer, comprender y menos aún proponer soluciones ante el grave problema de seguridad que se enfrenta. Ese es el problema de él, la investigación, aunque le moleste y debe molestarle a muchos ministros es así, deben tener algún sistema, de hecho se creó un sistema para responder porque efectivamente quita mucho tiempo pero no puede dejar de responder o no puede dejar de enviar información. Creo que hay una técnica o hay una herramienta pero como en este gobierno no quieren aplicar absolutamente nada que precisamente habla de ganar, de no perder tiempo en estas cosas. sin embargo parecería ser que la cosa va por el camino de la censura. Alguien dirá pero para qué vale esto si ya el señor no es. Bueno, se impiden sus derechos políticos porque bien podría regresar en cualquier puesto porque recuerden que simplemente lo sacaron y son libres de remoción. Censurado ya no podrá trabajar en el sector público si no me equivoco durante dos años. Si no me equivoco. Vea usted. Se acabó. ¡Sí señor! Gravísimo.